Buenas tardes y bienvenidos otra semana más a la cita que tienen en Value School con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Este es el mes de febrero que comenzamos en cuanto al programa de actos se refiere hoy, hoy miércoles, es el mes que dedicamos al mercado. Claro, ya saben que todos los meses seguimos una ruta temática, el mes pasado fue el ahorro, este mes es el mercado, el mes que viene la Escuela Austríaca de Economía y básicamente lo que supone es que durante ese mes en el blog y al menos una o dos conferencias en la sede las dedicamos a esa materia, a ese asunto en cuestión. Hoy vamos a hablar del mercado aprovechando que tenemos aquí a un profesor de Economía que nos va a presentar, casi como que matamos dos pájaros de un tiro, una masterclass sobre mercado, mercado libre, mercado intervenido y la presentación de un libro que es Poder y Mercado de Murray Rothbard, que es un Murray Rothbard que es un economista de la Escuela Austríaca del que vamos a hablar ahora in extenso. Pero antes me gustaría presentar al invitado que se llama Óscar Rodríguez Carreiro, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Es miembro del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos y profesor en el Máster de Economía Austríaca de la misma universidad y también lo es, es profesor en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Además es miembro de la asociación Swan de Lugo. Óscar, bienvenido a Value School. Muchas gracias, muchas gracias por invitar. Un placer de verdad que ya has aceptado la invitación porque sé que conoces bien la obra, sé que conoces bien al autor. Por cierto, los libros están disponibles en el vestíbulo, Unión Editorial ha traído unos cuantos y se podrán comprar aquí, bueno, no sé cuál es el precio, creo que también está en edición digital, lo tenemos aquí solamente en papel, pero en Amazon también está en digital y seguro en digital también en la web de Unión Editorial. Óscar, vamos al lío. ¿Quién fue Murray Rothbard? Bueno, básicamente fue un economista de la escuela austríaca, era estadounidense, fue alumno de Ludwig von Mises y se le puede considerar como el fundador o el padre teórico del movimiento del anarcocapitalismo. Y fue una figura muy influyente y sigue siendo muy influyente tanto en la escuela austríaca como en la filosofía política libertaria. Claro, porque vamos a recordar que von Mises, esto lo tenemos explicado en un vídeo con María Blanco, von Mises emigró, salió de Europa, en la época, imagínense ustedes, años de la Segunda Guerra Mundial, siendo judío como era, von Mises deja Europa y llega a Nueva York. Y Nueva York consigue una plaza de profesor asociado, bueno, pues un hueco como profesor, porque tampoco por sus ideas fue muy bienvenido en Nueva York. Y uno de los alumnos que llega a tener al paso del tiempo es Murray Rothbard, que tampoco tuvo una carrera académica muy brillante, no porque sus contribuciones no fueran, sino porque el establishment académico no le favorecía. Que son dos de los elementos en los que se parece mucho Mises y Rothbard, eran que no estaban dispuestos a comprometer sus principios por tener un mayor éxito profesional. Y Mises siempre lo pagó en un sentido académico y a Rothbard también le pasó, dio clases en una universidad pequeña en Nueva York y luego tuvo un puesto mejor en la Universidad de Las Vegas. En Las Vegas, en Nevada. O sea que son académicos que no se llame nadie engaño, la producción académica de Rothbard es enorme, extensísima, pero también sus libros para el gran público, artículos sobre política, es decir, fue un autor súper prolífico. Y no solo economista, también historiador, también politólogo y de filosofía, sabía de todos los temas. Seguía también de la misma manera el consejo de Mises, que decía que para que alguien pudiera ser un buen economista, tenía que saber del resto de las ciencias oficiales. Y bueno, Rothbard escribió una historia de la economía desde la perspectiva austríaca, en dos volúmenes, que yo lo recomiendo a cualquiera porque se lee, es una delicia de leer, tiene un sesgo muy austríaco, a veces, a mi juicio, sobre todo en los primeros capítulos están un poquito forzadas las cosas, pero bueno, está muy bien, otro día si quieres lo comentamos. Y luego también tiene un libro sobre la historia de los Estados Unidos, concebido en libertad, se llama Conceived in Liberty, me parece, que fue un tipo, un polímata como se llama, que tocó muchísimos temas. Poder y mercado, ¿dónde se inscribe? ¿Dónde entra dentro de esa producción académica y de... de economía de Rothbard? Bueno, básicamente se inscribiría en un tipo de análisis praxeológico de la acción pública. El libro originalmente era parte de su manual de economía, Man Economy and State, y dicho manual es un análisis praxeológico, es decir, siguiendo el método de la escuela austríaca, del análisis de la acción de la economía. Pero la parte esta de Power and Market sería la aplicación del método praxeológico a la acción del Estado, a la acción pública. Y de esa forma representa uno de los primeros y quizá uno de los escasos ejemplos que hay de aplicación de la praxeología a un campo que es generalmente de ciencias políticas. Habría que decir, me parece, conviene señalar, que Mises escribe la acción humana, se publica en Estados Unidos, en el año 49 aproximadamente, me parece, un tratado de economía voluminoso, quizá dirigido a economistas, es decir, sin concesiones. Está muy bien, yo lo recomiendo, pero entiendo que Rothbard, al parecer, escribe su versión del tratado de economía de Mises, para acercarlo quizá a un público más amplio, y un apéndice o una última parte es este libro, y el editor lo juzgó demasiado subversivo como para publicarlo. Sí, sí, creía que era demasiado radical y controvertido, y le dio un poco de miedo publicarlo, así que prefirió que hiciera un pequeño resumen en Man Economy and State y que no se publicara esta parte. Pero actualmente está disponible en inglés, en la edición que publica Instituto Mises de Alabama, en un solo volumen, el tratado de economía de Rothbard con Power and Market, con Poder y Mercado, y las dos obras están en español, en un editorial. Bien, entonces, este libro es el análisis de la interferencia del Estado en el mercado. ¿Qué tenemos ahora, Óscar? ¿Una economía de libre mercado? ¿En España, por ejemplo? No. Oye, ¿no? No, obviamente no. ¿Por qué dices? Vale, entonces, ¿hay algún lado en el mundo, porque vamos a aterrizar el tema, donde haya ahora mismo un libre mercado, un mercado libre? No, tampoco podría decirse que en ningún país del mundo hay un mercado 100% libre o puramente una economía de libre mercado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos islas de libre mercado, tenemos zonas de la economía que están menos intervenidas que otras, o en las que la intervención puede ser ausente. Pero lo que tenemos es un sistema de intervención. Ese sistema de intervención puede ser en unos países más intenso que en otros, pero la mayor parte de los países es, en todos los países, es un sistema de intervención. ¿Intervención por parte de quién o de qué? Por parte de los poderes públicos o por parte del Estado, que es básicamente a lo que se refiere con eso del poder público. Y como dice mi mentor y profesor, Miguel Ancho Bastos, al decir Estado es más una metáfora, se puede utilizar como economía de lenguaje, pero en realidad el Estado no es algo que tenga una existencia ontológica, no es algo que exista de verdad, es un grupo de gente que está organizado para básicamente extraer recursos de otro grupo de gente. Ministros, burócratas... Se podrían extender a funcionarios... Funcionarios que intervienen en el mercado. Con regulación, entendemos, con imposiciones... Regulación sería una de las formas, también otra de las formas serían impuestos también, que es la forma de extraer recursos. Y lo que hace Rosbar en el libro es analizar esa intervención, contraponiéndola o comparándola con el funcionamiento de un libre mercado. Entiendo yo que sería para ver si aporta algo, mejora algo el fin del mercado, que es garantizar o facilitar intercambios, o por el contrario, interfiere, distorsiona, empeora, impide en algunos momentos. Sí, porque básicamente es un análisis de las justificaciones o de los argumentos teóricos o de las acciones que se dicen que tiene que realizar el Estado para asegurar el beneficio de la mayor parte de la gente o para mejorar la prosperidad o para promover el crecimiento económico. Y lo que hace Rosbar, y lo hace desde un análisis libre de valores, es decir, que no impone sus valores políticos o morales o filosóficos. Permite que, porque dirán algunos, yo descarto ya leer este libro, porque conociendo al autor yo ya sé que es, ala, ideología pura, pro libre mercado. Tú dices que no, que el análisis se ciñe, es muy científico en ese punto de vista, sin juicio de valor. Sí, sí, libre de valores, es un análisis instrumental en el que se ve cuáles van a ser los efectos de ciertas acciones y en el que se va a ver si los medios que se emplean van a servir para alcanzar los fines que se declaran que el Estado quiere alcanzar y la respuesta a la que llega Rosbar a través de ese análisis es a la de que no, de que no va a poder llegar a alcanzar esos fines cuando esos fines son los de la mejora del estándar de vida de la mayor parte de la gente o lograr el crecimiento económico, lograr una mayor situación para los ciudadanos. Que no hay ningún aspecto de la acción pública que pueda conducir a una mejora de la situación de vida de las personas. Vale, de acuerdo. Vamos a empezar a introducir términos, terminología, que conviene que conozcamos. Intercambios hegemónicos frente a intercambios voluntarios. Cuando hablamos del mercado, con esas palabras, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que se basa en un sistema de organización socioeconómica en el que las transacciones o las interacciones sociales son voluntarias. Eso significa que ambas partes están de acuerdo. Y al hablar de interacciones o un sistema hegemónico, eso significa en el que hay un grupo de personas que se imponen sobre otras y que determinan cómo tienen que ser esas interacciones sociales. Y por lo tanto es un sistema de subordinación social, en el que un grupo social queda subordinado frente a otro grupo social. Y eso implica necesariamente también que los intereses de un grupo de personas van a sustituir o se van a imponer a los intereses del otro grupo de personas, que es el grupo mayoritario de la población. Yo te escucho y pienso en aquellas personas que dicen, bueno, pero es que precisamente es inevitable o imprescindible que el Estado regule e intervenga porque eso de suponer que en el mercado libre esos acuerdos voluntarios o intercambios voluntarios van a ser beneficiosos para ambas partes es mucho suponer. Hay unas relaciones de poder que hacen que gente se vea obligada a intercambiar en el mercado aceptando condiciones que no le son beneficiosas en absoluto. Pero eso es lo interesante, de ahí el título del libro de Rothbard, poder y mercado, porque son dos conceptos distintos. En el mercado, si es transacciones voluntarias, no hay poder. Poder solo puede ser considerado como el uso de la fuerza o de la coacción, es decir, la amenaza del uso de la fuerza para imponer a otra persona un curso de acción que no habría tomado en ausencia de esa violencia. El mercado es lo opuesto a eso, es necesariamente un sistema de cooperación social porque requiere de la adquiescencia voluntaria de las dos partes, de las partes que realizan una transacción. Y en toda transacción voluntaria las dos partes ex ante salen beneficiadas. Eso quiere decir que en el momento en que realizan la transacción necesariamente salen beneficiadas porque de otra forma no habrían realizado dicha transacción. Dices violencia, pero yo entiendo que muchos oyentes dirán, bueno, yo creo que exagera porque aquí nadie tiene una pistola en la sien, ni un policía que le está persiguiendo para ver si... Bueno, solo tienen que dejar de pagar impuestos para ver si la policía aparece o no aparece. Vale, o sea que violencia puede ser sobre la propiedad de uno, que es el dinero, los impuestos, ¿no? ¿Qué otras formas de violencia, bueno, ya que he dicho esa palabra, o de fuerza, no vemos, pero están ahí rigiendo nuestros intercambios en el mercado? Bueno, es básicamente la división que hace Rothbard a la hora de analizar la acción estatal, que como dije, la diferencia entre el mercado y el Estado es que el mercado se basa en acciones voluntarias, el Estado en acciones hegemónicas con el uso de la coacción y ese uso de la coacción, como dices, puede ser distinto. Y la diferencia que hace Rothbard es en tres tipos distintos de coacción o de intervención, le llama intervención autista o autística, intervención binaria e intervención triangular. La autística, vamos a ir paso a paso, ¿en qué consiste? La intervención autística sería que una persona o una institución, como es el Estado, obliga a otra persona a hacer algo, pero a cambio no va a recibir un bien o servicio. Por ejemplo, la censura. El Estado puede obligar a alguien a que no diga algo, a que no se exprese de manera libre, pero el Estado ahí no va a recibir algo en forma de bienes o servicios, simplemente está obligando a comportarse a una persona de una determinada manera. Otra forma, a un nivel individual o también a un nivel estatal puede ser, sería un asalto o un homicidio. El homicidio o el asalto sería un uso de violencia, pero que no busca o que no obtiene bienes o servicios. ¿La prohibición de venta de un bien, a lo mejor de un producto, sería una intervención autística? No, no sería una prohibición autística, sería una prohibición de la que él llama triangular. Vale, pues llegaremos a esas después. ¿La binaria en qué consistiría? La binaria en la que se obliga a una persona a realizar una transacción con el Estado y el Estado obtiene bienes o servicios de esa transacción. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, son los impuestos. El Estado, que por eso se llaman impuestos y no se llaman voluntarios, el Estado obliga a la gente a entregar parte de su renta, entregar parte de sus recursos y se hace el Estado con esos recursos y los va a emplear como quiera emplearlos. O en otras épocas podría ser en corbeas, la realización de corbeas, la realización de trabajos, digamos, forzados para el señor feudal. Entonces, en esa relación se obliga a que haya una transacción y la parte agresora obtiene bienes o servicios de esa transacción. ¿Y esa transacción solo se realiza porque se ejerce la fuerza o la amenaza de fuerza contra la otra persona que está indefensa, no puede negarse a participar en la transacción? Bueno, podría negarse, pero existe la amenaza de la violencia. ¿Castigo, penas? Claro, claro. Es básicamente igual que uno se puede negar a darle la cartera a un atracador en el metro, pero puede tener consecuencias. Claro. Sí, lo que tú decías, prueba a no pagar impuestos, prueba a no hacer tus facturas. Vale, bien. ¿Y la triangular? En la triangular, el Estado lo que hace es que va o bien a obligar a dos personas o a prohibir a dos personas a que realicen una transacción con las condiciones que ellos quieran establecer voluntariamente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el control de la producción. Medidas para controlar la producción, como pueden ser el establecimiento de licencias, impiden que dos personas puedan realizar una transacción de manera libre. Por ejemplo, si hay una profesión en la que el Estado exige que para aquel que la ejerza tenga una licencia, yo ya no puedo ir a cualquier persona, claro. Entonces, yo ya no tengo esa libertad para realizar una transacción con otra persona de manera voluntaria. Tengo que hacer lo que el Estado me obliga. Buscar a quien el Estado me dice que... Que está autorizado para darme ese servicio o para hacerme... Eso es. Bien. Vamos a... Entonces, a ver, resumiendo, hay esos tres tipos de intervención y en el mercado libre, claro, yo digo, si nadie obliga que esto... Es que no sé, ¿no sería eso la ley de la jungla, poco más o menos? Es decir, ¿no tiene que haber a quien que obligue que las cosas sucedan de cierta manera? Bueno, una de las cosas que es importante entender es que mercado libre o un sistema de anarquía de libre mercado no implica ausencia de normas, que es algo que normalmente la gente se confunde. Piensa que la anarquía es ausencia de normas porque de los siglos de adoctrinamiento del Estado se llega a la idea de que es el Estado el único que puede generar un sistema de normas que resuelva los conflictos. Claro, que es lo que yo digo, intervención autística, binaria y triangular, yo digo, es un sistema de normas para que esos intercambios sean, digamos, armónicos, pacíficos, supongan el mayor beneficio para la mayor parte de la gente. Si quitamos eso, ¿qué queda? ¿Te refieres a estas intervenciones? Es un sistema de normas que son un sistema de normas, pero no son un sistema de normas para que haya intervenciones pacíficas, son un sistema de normas para extraer recursos de los que hacen esas transacciones pacíficas. Y las transacciones pacíficas necesitan, obviamente, de que haya protección de los derechos de propiedad y de que haya un sistema de resolución de conflictos, que sería un sistema de tribunales, pero esos dos elementos, primero, históricamente, ya aparecieron sin necesidad de un monopolizador de la fuerza y son perfectamente posibles de ser suministrados a través también de un sistema en el que no hay un monopolio del Estado, en el que hay una institución, que un territorio tiene el monopolio de determinar lo que es correcto o no es correcto. Vale, y volviendo a tu punto anterior, esta anarquía de libre mercado o esta ausencia de una autoridad central no significa ley de la jungla y que no haya normas. Al contrario, sería, de hecho, la defensa de una serie de normas que serían la defensa de los derechos de propiedad, que en otro libro de Rothbard, en La ética de la libertad, él fundamentaba la existencia de libre mercado en la propia naturaleza humana, la naturaleza racional, que necesita del control de recursos para poder florecer, para poder sobrevivir y expandirse, y eso implicaba el derecho de autopropiedad, es decir, de que cada uno de nosotros es propietario de su propio cuerpo, y eso, utilizándolo con el principio de apropiación original de John Locke, llevaba al hecho de que si uno encuentra un recurso que no tiene propietario original, que no tiene propietario, entonces, si mezcla su trabajo con ese recurso, se hace propietario de él. A partir de esos principios, se puede establecer perfectamente un sistema de normas para defender los derechos de propiedad y que permita la resolución de conflictos y que permita la mejor utilización de recursos escasos. Y eso existiría perfectamente en un sistema de mercado libre, eso ya está ocurriendo ahora. Hay muchos sistemas de resolución de conflictos que no son estatales, que no fueron creados por el Estado y que sirven perfectamente para defender tanto los derechos de propiedad como para evitar conflictos. Por ejemplo, en los sistemas de venta por internet, por ejemplo, hay formas de establecer la reputación de aquellos que venden para que el que compra pueda tener una cierta garantía de que va a recibir lo que pide. Las estrellas de Amazon, por ejemplo, un top seller, las opiniones, los reviews, todo eso. Bueno, se me ocurren también árbitros, sistemas de arbitraje. Son dos partes que se obligan a atender a una resolución de un tercero que hace de árbitro y no pasas por el sistema de justicia, por ejemplo, estatal. Vale, pero antes de continuar, me estás diciendo, por ejemplo, que en un mercado totalmente libre sería ley, por ejemplo, lo que dos partes acordasen entre ellos para ese intercambio. ¿Valdría perfectamente? Hombre, ese intercambio sería, a menos que hubiera una violación de derechos naturales, a menos que hubiera, porque, por ejemplo, uno puede decir, yo soy el propietario de una estrella. Bueno, pero si tú no hiciste apropiación original de esa estrella, tú no eres propietario. Evidentemente. Entonces, tiene que ser algo que pueda ser realmente eficaz, efectivo. Un contrato tiene que ser que sea eficaz. Entonces, habría, tendrían las leyes, estarían sujetos a esos principios del derecho natural. Pero después de eso, habría un proceso de evolución y habría distintos sistemas de legislación. Bueno, me refiero a ley, por ejemplo, estoy pensando en los contratos. Los contratos no dejan de ser como reglas que nos imponemos tú y yo para una transacción y entiendo yo que si esas reglas funcionan, otros me las copian y se extienden, acaba siendo una institución que todo el mundo utiliza porque está demostrada su eficacia. Es decir, y las hemos creado tú y yo, esas reglas. Correcto, que es básicamente el principio de evolución espontánea del mercado y de las instituciones. Y ahí no ha habido Estado que entre... Igual que sucedió con el dinero. El dinero no lo creó el Estado. No lo creó una persona ahí que era muy lista y dijo, hace falta un medio de intercambio. Apareció de manera evolutiva porque cierta gente se dio cuenta de que había unas mercancías más comercializables que otras. Y por imitación, el resto de la gente empezó a hacer lo mismo. Y así se convirtió en medio general de intercambio. Lo mismo sucede con las normas. Vale, vamos si te parece a repasar, porque Rozbar hace muy exhaustivo un repaso de múltiples casos de intervención. Vamos a hablar de ellos y a ver la alternativa, digamos, hegemónica, coactiva y la alternativa real. Controles de precios. Y lo estamos viendo incluso hoy. Todos ustedes saben que en España ahora hay una polémica porque los agricultores piensan que no reciben suficiente por los productos que ellos hacen, patatas, las hortalizas, que luego en los mercados se incrementan el precio y dicen que no se llevan lo suficiente ellos, que no se les paga y exigen que eso se resuelva de alguna manera. Ya hoy creo que desde el partido, bueno, el socio de gobierno de Podemos está planteando cargar a los supermercados que suban el precio de los productos para que se lleve el agricultor su parte justa. Esto me parece a mí muy similar a las leyes de precios máximos, que no se pueda vender un tomate a menos de tanto para garantizar al agricultor cierto dinero. ¿Eso es un control de precios? Es un control de precios y eso sería una forma de intervención triangular en la que se obliga a la gente a realizar transacciones de una manera en la que no quiera, a que realice transacciones de una forma obligada y tiene efectos negativos, necesariamente efectos negativos. Una ley de precios máximos lo que va a hacer es que la oferta sea menor que la demanda y entonces que vaya a haber una escasez artificial que impida que los consumidores puedan hacerse con el producto. Una ley de precios mínimos lo que va a hacer... ¿No es al revés? ¿De precios máximos sería que los oferentes ofrecerían mucho, no? No, no. Una ley de precios máximos es que se pone un precio que por ley no puede pasar de ahí. Entonces, eso lo que va a provocar es que la oferta, al no poder pasar del precio, sea menor que la demanda que va a haber a ese precio. Y entonces va a provocar escasez de... Que es básicamente lo que está sucediendo en Venezuela con el desabastecimiento de los supermercados, por ejemplo. Se ponen leyes de precios máximos que hacen que aparezca una escasez artificial. Lo que dijiste, claro, es como el salario mínimo. Vale, sí, sí, me he equivocado yo. Se pone un punto por debajo del cual no puede pasar ese precio. Y eso lo que va a provocar es que la demanda va a ser menor que la oferta. Y eso lo que creo es que hay un exceso de oferta que no se va a poder vender. Y si en el primer caso era un perjuicio para los consumidores porque no pueden acceder al producto, en el segundo caso es un perjuicio para los productores porque no van a poder dar salida a ese producto. Y además se distorsiona la estructura de producción porque, por ejemplo, en el caso de los precios máximos, productores atraídos por esos precios van a llevar recursos, a iniciar actividades productivas ahí que van a ser ineficientes. Oye, Oscar, yo estoy acordándome ahora de Cataluña, de Barcelona, del Ayuntamiento de Ada Colau, que está planteando topes a los alquileres. Eso también es un precio máximo de los alquileres para defender a los que buscan vivienda. Sí, y ese es el punto esencial de lo que habla Rothbard. El objetivo declarado es defender a los que quieren alquilar pisos. No pueden porque son demasiado caros los pisos, con lo cual hagamos un tope a ese precio. Pero el efecto es el contrario de lo que buscan. Si el efecto asumamos, que es porque es una asunción ya que hay que aceptar, pero asumamos que sí que son muy buenos y que se preocupan mucho por la gente, los políticos, y que lo que quieren es ayudar así a la gente con esa medida. El efecto va a ser el contrario del que buscan. Lo que van a provocar es que haya una escasez de pisos de alquiler y que la gente que quiere alquilar lo tenga más difícil de lo que lo tenía antes. Y que haya un mercado negro de viviendas, entiendo yo, porque el propietario dirá, pues yo lo siento mucho, por mi piso sé que puedo pedir 1.000 y a 800 no lo voy a poner. Y si se obliga, además, un desincentivo a cuidar los pisos, a que los dueños de los pisos los cuiden. ¿Se produce una degradación de los pisos y un empeoramiento de las condiciones? Nos vamos hacia atrás, hacia el comienzo de la charla, porque decías, es un análisis praxeológico de esas medidas de intervención que supuestan... Vamos a ver cómo Rothbard dice, si el objetivo perseguido es aumentar el número de pisos a los que accede la gente que busca vivienda, esa medida no lo consigue, con lo cual es un error. De hecho, consigue lo opuesto. Consigue lo opuesto. Qué curioso. Vamos con otro, prohibición de venta o prohibición de productos, también habla de eso, que sería, por ejemplo, las drogas. Exactamente, las drogas. Es un caso de libro. Sí, sí, el mejor ejemplo, claro. Un determinado producto se considera ilegal, o bien su producción o su venta o ambas, y eso va a tener efectos. Primero, hay una pérdida de utilidad por parte de los consumidores porque los consumidores no pueden acceder en las mismas condiciones que antes al producto que quieren. Hay una pérdida de utilidad por parte de los productores porque no van a poder... Llegar a su mercado, a su demanda. Exactamente. Y otro problema muy grave es que se va a crear un mercado negro porque mientras siga habiendo demanda de ese producto va a haber gente que lo ofrezca, pero esa gente van a ser especialistas en violencia, va a ser gente que esté dispuesta a arriesgarse a los costes de que esté penalizado y que tenga habilidad en ese campo concreto que le da una ventaja competitiva. Estoy acordándome de la ley seca en Estados Unidos. Por ejemplo. Contramando, las mafias, es decir, gente... Los gángsters, claro. Los gángsters, todo eso. Y además, en cuanto a la idea de que se ayuda a la gente para que no haya droga, para que no sean drogaditos, tampoco se logra ese efecto porque al reducir, al penalizar la producción y venta de drogas en un mercado libre, al haber solo esos especialistas de violencia que ofrecen el producto, se reduce el suministro, se reduce la competencia, se va a reducir, por tanto, la calidad y va a aumentar el precio. El hecho de que haya droga y de que haya personas que mueran sobre dosis por droga adulterada y que muchos tengan que pagar precios muy elevados y que tengan que estar por ahí robando transistores para poder pagar precios elevados, se debe, entre otras cosas, al hecho de que esté prohibido. De tal forma que, aunque estuviera justificado éticamente o, como dicen, es para ayudar a la gente, el efecto que logra es también el contrario. Oye, Oscar, te escucho y pienso en Argentina y los dólares. Ese también es un bien, digamos, que tiene, no es que la compra y la venta, no está prohibida, pero está muy regulada y es lo mismo, es una intervención, hay una demanda que no se está pudiendo satisfacer, hay un mercado negro de esa divisa, hay precios falsos, la gente intenta burlar esas, es un mercado, el mercado de divisas. Sí, sí, es un mercado y, como dices tú, obviamente, mientras haya demanda y mientras haya esa intención de encontrar algo, va a producirse un mercado negro, va a aparecer siempre un mercado negro. Porque la idea es que, mientras haya demanda, va a existir gente que quiera eso y va a existir gente que esté dispuesta a arriesgar a venderlo. Y los efectos sociales son perjudiciales. Otro ejemplo de intervención, las licencias. Y te digo, a mí eso intenta convencerme porque digo, vamos a ver, yo quiero un masajista licenciado, yo quiero un arquitecto colegiado, yo quiero un abogado, es decir, todo eso son licencias. No ejerce la profesión cualquiera y creo que eso nos viene bien a nosotros, los clientes de esas personas. ¿No? No. No, porque son licencias obligatorias, primero. Ni Rothbard, Rothbard no está en contra de que haya una institución que pueda dar un cierto tipo de licencia o un sello de garantía, un sello de calidad, de decir, esta persona sabe hacerte este trabajo. Eso no es. Lo que se refiere es que hay una restricción legal de que es el Estado el que concede esas licencias y solo aquellos que tienen esas licencias pueden o bien entrar en ciertas profesiones o bien solo ciertas empresas pueden entrar en ciertos sectores productivos. Ese es el problema, no el hecho de que pueda haber una cierta entidad que dé así una garantía o que dé un título o que diga, esta persona se va a hacer un trabajo. Por ejemplo, ¿sería un caso de licencia e intervención de este tipo el hecho de que en España solo haya un puñado, cinco, cuatro, seis de compañías que den servicios de internet y de teléfono, por ejemplo, son licenciatarias? Es decir, se abre un concurso y solo puede haber como cinco candidatos. Sí, sí, claro, es un ejemplo de licencias. Y podría haber 14 o 15 o 10, los que fuera, pero el Estado dice que se van a hacer cinco licencias. Exactamente, podría haber un sistema de mercado libre en el que serían los propios consumidores los que acabarían determinando cuál es el número de empresas que tiene que haber en el mercado, que serían aquellas que obtendrían beneficios que significa que están satisfaciendo las necesidades de esos consumidores y por lo tanto que el mercado se alinea con las demandas de los consumidores. Pero al establecer el sistema de licencias, lo único que se pone es una restricción arbitraria de oferta de trabajo o de empresas que pueden entrar en un sector. Por ejemplo, Oscar, las televisiones en España o las radios son licencias y les otorga el Estado. No puede haber más porque no te dan. Exactamente. Y nada impediría que la gente abrísa televisiones y, bueno, si es un negocio ruinoso, pues que lo harían pronto. Pero si son buenos, pues oye, tira para adelante, pero no. Lo mismo que sucedía también con los taxis, por ejemplo. Lo mismo, igual. Los taxistas. Bueno, estándares de... Y a la gente en general no parece que le molestara mucho que hubiera lo de Uber y que tuviera más capacidad para poder escoger... No, todo lo contrario, todo lo contrario, claro. Ese es un caso perfecto. Estándares de calidad y seguridad. Sí, que esa es otra... Otra. Yo quiero una casa que esté bien edificada, que no se me caiga encima... Que además es curioso, porque eso no lo dice Rothbard, porque es un análisis así más praxeológico, pero lo que es absolutamente impresionante en cuanto al Estado y lo que el Estado hace bien es la capacidad para justificarse el uso de la propaganda. Porque la gente cree realmente que el Estado tiene poderes mágicos o que el Estado es una especie de institución divina que puede eliminar la incertidumbre en la Tierra y que tiene la capacidad para hacer eso y que si eliminas a esa institución divina que entonces todo se derrumba y que va a ser como una especie de Mad Max ahí o todo saltando al cuello así. La señora de la limpieza me va a empezar a atacar con una motosierra o cosas del estilo. Y los reglamentos de calidad o de seguridad son un ejemplo muy bueno. Parece que la gente dice que si no hubiera el Estado que asegurara que hay reglamentos de calidad entonces todas las cosas serían malas. Pero lo que hay que entender es que, primero, son relaciones voluntarias. Es decir, que la gente si va a seguir comprando, compra una cosa y la calidad que tiene el producto no le satisface, va a dejar de comprarlo y puede dejar de comprarlo en la siguiente ocasión. De tal forma que es el test del mercado y la posibilidad de que el consumidor tenga la libertad de elección lo que asegura que tengan que satisfacer los deseos de calidad que tengan los consumidores. Pero esos deseos de calidad van a variar. No tiene por qué haber un único estándar de calidad que esté marcado por el Estado. Y si yo quiero menos calidad, pero quiero un precio menor. Y si a mí, para algo que uso poco o que no me importa demasiado, estoy dispuesto a tener una calidad menor, pero quiero pagar menos. A mí se me ocurren dos ejemplos. En la perspectiva más amplia, el hecho de restricciones a los productos que llegan, por ejemplo, de otros países. Yo siempre digo, sí, sí, mucho decir los pobres tal, que te dan pena, pero oye, aquí no se vende un tomate de África o no entra una mercancía porque es que no cumple los estándares de calidad. Y los malvados dicen, es que así se garantizan que solo vendemos los nuestros. Es que, en esencia, ese tipo de estándares son una medida proteccionista. Proteger la industria propia doméstica. Claro, claro. No es para garantizar la calidad de nada, es para poner trabas a productos extranjeros. Por eso lo de poner la E de la Unión Europea a los productos que se hacen aquí e intentar restringir la competencia de productos chinos, por ejemplo. Entonces, tampoco es que tenga la intención esa de asegurar una calidad concreta, la intención es otra. Pero aunque tuviera esa intención, aunque fueran así buenos y tuvieran esa intención, tampoco están logrando ayudar a la gente. Porque, por ejemplo, la gente que quiere una calidad menor y un menor precio ya no va a poder acceder a eso. Tiene que gastar más por una calidad que a él no le necesita o no la quiere. Vamos con otro que además también está muy de moda, que es el salario mínimo. Oscar, no me digas que Rothbard está en contra de que la gente gane salarios dignos. No, pero está en contra del salario mínimo, porque el salario mínimo no ayuda a que la gente logre salarios dignos, logra lo contrario. Vamos a ver, si yo estaba cobrando ante ayer 900 euros y hoy el gobierno me da 50 más, porque me sube a 950, yo acabo de embolsarme 50 euros más, estaré mejor que ayer. Claro, si eso ocurriera. Si el gobierno tuviera la capacidad de cambiar los salarios a voluntad, sería algo equiparable a que el gobierno tuviera la capacidad de cambiar la altura a voluntad. Podría poner una ley de altura mínima y entonces todos creceríamos a un metro 90. No íbamos a crecer a un metro 90. De la misma forma, el gobierno no tiene la capacidad de aumentar los salarios. Lo único que puede hacer es que sea ilegal contratar a alguien por debajo de un cierto precio. No, eso no significa que vaya a aumentar los salarios. Y los salarios, a través del análisis praxeológico, los salarios están determinados por la productividad marginal descontada que tenga un trabajador. Ese es el salario que va a tener, va a tender a igualarse a su productividad marginal descontada. El salario mínimo lo que hace es que todas aquellas personas cuya productividad marginal descontada esté por debajo de ese salario mínimo, van a perder el empleo. No se les va a contratar porque significaría que aquel que lo contrata, el empleador, está perdiendo dinero con ese trabajador. Ese trabajador está contribuyendo menos a lo que el empresario o el empleador obtiene de él. Entonces esas personas van a perder el empleo. Por lo tanto, lo que crea el salario mínimo es lo opuesto de lo que dice buscar. No aumenta los salarios, no contribuye a que la gente tenga salarios dignos, no aumenta el empleo, provoca desempleo y afecta a las personas que son más frágiles. Aquellos que tienen una menor productividad como pueden ser los jóvenes o como pueden ser los discapacitados o como pueden ser inmigrantes que todavía no conocen las costumbres o no conocen el idioma. A todos aquellos cuya productividad es menor, a esos es a los que más daña el salario mínimo. Por lo tanto, los gobiernos que dicen que están preocupados por trabajadores así en estado de... que son más frágiles o que tienen más problemas, esos son los que salen más perjudicados. Bueno, porque entonces digamos que les está prohibiendo trabajar por menos aunque voluntariamente lo aceptarían. Sí, lo aceptarían, claro. Y además que la mejor herramienta que tiene un trabajador de baja productividad para competir en el mercado es precisamente aceptar un salario menor. Bueno, esa herramienta se la quita el Estado al poner salarios mínimos. De tal forma que lo único que puede ser aceptable, bueno, lo único que puede ocurrir con el salario mínimo que no sea perjudicial es que se ponga a un nivel que esté debajo de la productividad general que existe en un país. Entonces, en esa situación no va a tener efectos negativos, va a ser irrelevante. Pero es las dos únicas posibilidades que hay con el salario mínimo, que sea perjudicial o que sea irrelevante. Uf, leyes antimonopolio. Esta es tan buena. Esta es tan buena porque hace, bueno, aquí en España tenemos lo de la tasa Google, que el gobierno quiere ponerla y se ha echado para atrás porque ha visto que Macron en Francia ha reculado un poco, Microsoft, las condiciones monopolísticas. A ver, no me digas, yo he leído el libro, pero bueno, te lo pregunto a ti, los monopolios existen, hay empresas que son, no sé, Apple, Microsoft, son gigantes y abusan de su poder. Los monopolios existen y los crea el Estado, es en lo que insiste Rothbard. La única definición correcta de monopolio es la de una empresa que obtiene o se convierte en la única en un sector por un privilegio legal garantizado por el Estado. Esa era la definición con la que se creó el concepto de monopolio, como se definía el monopolio originalmente y es la única que tiene sentido. O sea, por ejemplo, en España, y ahora me viene a la cabeza la tabacalera, que son los que venden tabaco y sellos, ¿no? Los correos, en las cartas, en ciertos tipos de paquetes. Renfe. Renfe. Y claro, efectivamente, esos son mercados que son propiedad del Estado, digamos, no los abre a nadie más. Pero entonces Google no es un monopolio, o Microsoft, de hecho las multas que le pone la Unión Europea apunta a que es un monopolio. Bueno, no es un monopolio porque hay que ver cómo definir lo de monopolio, porque si monopolio se define como que una persona o una empresa vende su propio producto, todos son monopolios. Ese bar de la esquina tiene el monopolio de ese bar de la esquina y de los productos que venden ese bar de la esquina. Entonces todos serían monopolios. La definición no tiene sentido. La definición técnica que se utiliza, que viene del análisis de competencia perfecta y competencia monopolística, es la de que se pone un supuesto precio de monopolio, se restringe la producción para aumentar el precio. Por ejemplo, la OPEP, los países del petroleo. Sí, que sería un cártel, pero sería algo similar. Pero el problema con el análisis ese es que se asume que hay un precio competitivo que se puede poner en comparación con ese supuesto precio de monopolio. Pero no hay forma de observar ese supuesto precio competitivo, que es lo que explica Rothbard. Entonces no hay forma de decir que un precio concreto en el mercado es un precio de monopolio, porque no tienes ese punto de referencia para compararlo. Y el hecho es que además también la restricción de la oferta para aumentar el precio, teóricamente también puede existir al pasar de un precio subcompetitivo a un precio competitivo. Por lo tanto tampoco sirve para establecer que algo es un monopolio, que una industria porque pone un precio tiene un monopolio. Y de hecho la forma en cómo se establecen los monopolios no es así, es por cuota de mercado. Si una empresa tiene 70-80% de cuota de mercado se le considera un monopolio y se dice que abusa. Pero ¿por qué abusa? Porque es la mejor, digo yo. Es decir, si utilizamos todos Microsoft y Windows o mayoritariamente, pues porque nos gusta más o nos es más fácil, no lo sé. Exactamente. Si lo hizo de manera voluntaria, si no mandó Microsoft un ejército de soldados allí a que instalaran Windows, si lo hacen de manera voluntaria, eso significa que los consumidores prefieren esa compañía. Eso no es malo y eso además no elimina la competencia porque otro de los elementos que me parecen muy interesantes de Rothbard es el hecho de que cuando se hablan de estas leyes contra el monopolio, se considera la competencia como si fuera una cantidad de algo concreto que existe. Y la competencia es un proceso, es decir, un proceso en el que depende también de transacciones voluntarias y en el que siempre existe la posibilidad de que alguien entre en un sector concreto. Por lo tanto, aunque haya solo una empresa en un sector, siempre que lo haya hecho de manera voluntaria y siempre que exista libertad de entrada en esa empresa, no puede haber monopolio. En ese sector. En ese sector, claro. Siempre que no haya barreras de entrada, entonces siempre hay competencia, competencia potencial. Y siempre la empresa no se puede dormir en los laureles porque si deja de servir adecuadamente a los consumidores, si Microsoft o Google empiezan a hacer programas que no valen para nada, empiezan a hacer basura o ordenadores que explotan o lo que sea, siempre existe oportunidad de beneficio para otra empresa que entre ahí y que le quite todo el mercado. Voy a decirte una cosa curiosa y es que he estado escuchando últimamente que se critica mucho a Google, a Facebook y a YouTube porque al parecer imponen como filtros ideológicos, es decir, ya son tan grandes que ya empiezan como a censurar a ciertos youtubers y creadores porque dicen que sus ideas pues no las quieren ellos difundir, ¿no? Y están empezando a salir redes más pequeñas, redes sociales, para dar cabida a ciertos contenidos que en esas grandes ya no se pueden poner, ¿no? Es decir que efectivamente como es un mercado que tiene puertas, se puede entrar, pues entra, entran y claro, algunas triunfarán, otras desaparecerán. Y la acción de la Unión Europea contra Google en realidad tiene dos vertientes, por una parte no es para proteger la competencia de nada, es para hacer proteccionismo contra las empresas de tecnología de Estados Unidos y por otra parte era por el intento de armonización fiscal porque Google tiene la sede en Europa, la tiene en Irlanda, donde cobraba menos impuestos y era un intento de castigo a esas empresas para lograr un proceso que hay de intentar lograr la armonización fiscal en todos los países de la Unión Europea. La armonización que siempre es hacia arriba. Sí, sí, nunca va hacia abajo, ¿no? Bueno, oye, Óscar, otra más, las patentes. De nuevo, yo te digo, no me digas que encima las patentes no son buenas. Si no hubiera patentes, ¿quién investigaría, por ejemplo, las vacunas, los medicamentos caros? Eso es costosísimo. Tienes que garantizar a ese laboratorio el retorno de su inversión. No le hizo falta a Pasteur. ¿A Pasteur? Bueno, a Shakespeare no le hicieron falta tampoco patentes o leyes de propiedades intelectuales para escribir todas las obras. Toda la innovación científica de los siglos XVII y XVIII no tenía nada de patentes. Bueno, pero actualmente… En el XVIII sí que empezaron con patentes en Gran Bretaña. Por ejemplo, James Butt logró una patente de su máquina de vapor, cuando él en realidad no inventara la máquina de vapor, solo modificara la máquina de vapor añadiendole un condensador separado. Y lo que logró fue retrasar el desarrollo tecnológico durante el periodo que duró la patente, porque ya había, y pocos años después de que Butt vendiera su modelo, tecnología más eficaz de máquina de vapor que no pudo emplearse hasta que la patente de Butt expiró. Y ese es el problema con las patentes, que en realidad no fomentan la innovación tecnológica, lo que hacen es que los inventores o los que obtuvieron una patente se puedan dormir en los laureles porque ya van a cobrar de manera… le garantizan esas rentas. O sea que es como un monopolio. Es una especie, sí. Lo que hace es una escasez artificial, porque además es también la idea de que en realidad las ideas no están sometidas a escasez, entonces no hay que promover ningún tipo de… y no hay agresión de derechos de propiedad en ese campo. Oye, vamos a saltar, tengo aquí un índice de puntos, quiero que nos comente sobre los subsidios y las subvenciones, porque también habla de eso Rodbar y es que, bueno, yo creo que en España por lo menos eso está en el día a día, es decir, aquí todo el mundo intenta que se le subvencione o que se le subsidie de alguna manera a la producción artística, la cultura, el cine, por ejemplo… De gran calidad. Las películas, ¿no? Subvenciones. Yo creo que incluso no se entiende una película sin subvenciones del Estado. Porque no iría nadie a verla. Pero, no sé, ¿no? Entonces, ¿no se harían esas cosas? ¿No son necesarias? En fin, en español no creo que sea muy necesario, pero bueno, aparte de eso, las subvenciones y los subsidios no son necesarios, no. No tienen, nuevamente, es el análisis que hace Rodbar, no tienen efectos positivos generales en la economía, los efectos que tienen son siempre malos. Pero son positivos para los que reciben la subvención. Ahí está. Y ese es uno de los asuntos de que toda intervención estatal lo que hace es siempre crear ganadores y perdedores. Siempre hay gente que sale beneficiada y gente que sale perjudicada. Mientras que, como dijimos anteriormente, en el Estado, en el sistema de libre mercado, siempre ambas partes salen beneficiadas. El Estado, con los subsidios, le quita el dinero a la gente para pagar esas subvenciones o para pagar a empresas o lo que sea, reduce los ingresos, el dinero que tiene la gente y reduce el nivel de estándar material de vida que tiene esa gente. Al mismo tiempo, distorsiona la producción y perjudica a todos aquellos empresarios que no reciban subsidios. No, no, no. Es que estaba escuchándote y digo, las energías renovables. Aquí hubo una burbuja enorme. Todo el mundo se ponía sus paneles solares. Se estaba subvencionando ese tipo de huertos solares. Y eso, a lo que ha hecho ha sido, bueno, entiendo que algunos han ganado mucho dinero. A nosotros nos ha encarecido la luz un montón porque eso hay que pagarlo. Y después se han dejado de pagar porque no había para pagar tanto como se prometió. Y ahora estamos, según las noticias, perdiendo pleitos. El reino de España está perdiendo pleitos porque empresas extranjeras le demandan porque las reglas cambiaron a mitad del juego. Es decir, esa intervención ha traído cola. Sí, sí. También en Alemania está sucediendo lo mismo. En Alemania la promoción de las energías renovables a lo que condujo fue a un aumento enorme de los precios de la energía. Y, obviamente, la pérdida de estándar de vida de los alemanes. Y lo mismo aquí en España. Y, aparte de tener esos efectos, es que distorsiona la estructura productiva. Porque, por ejemplo, van a haber empresarios que se vayan a meter en ese sector. No porque sepan que ese sector, como un libre mercado, que vayan buscando beneficios teniendo que servir a los consumidores. Sino que ese mercado es más atractivo por un privilegio estatal. Porque tiene una renta garantizada. Un retorno del capital garantizado por el Estado. Por ejemplo. Y, entonces, los otros empresarios salen perjudicados. Porque, además, ahora, un empresario que recibe subvenciones va a emplear ese dinero para sus procesos de producción. Va a demandar bienes y servicios. O va a demandar factores de producción para producir bienes y servicios. Y, entonces, va a provocar que aumenten los precios de esos factores de producción. Y, después, que aumente la oferta de esos bienes que produzca. Entonces, la propia existencia de subvenciones distorsiona la estructura productiva. La estructura productiva ya no está orientada a los deseos de los consumidores. Sino que queda marcada por la existencia de esas subvenciones. Y lo que hace es que, como decías antes de lo de garantizar rentas, separa la producción de la distribución. En el libre mercado, la producción y la distribución van unidas. Eso significa que el que tiene más propiedad o el que tiene más riqueza o el que tiene más renta, la tiene porque está sirviendo mejor al resto de las personas. De otra forma no puede aumentar su riqueza o aumentar su renta. Mientras que ahora existe una forma de aumentar la renta que no depende de las valoraciones de los consumidores, que no depende de servir al consumidor, que depende solo de una concesión política. Y eso lo que hace es que promueve que el talento empresarial, en lugar de dedicarse a servir a la gente, se dedique a buscar beneficios políticos. Es decir, que aumenta lo que la escuela de la public choice llamó búsqueda de rentas. Que Rothbard ya adelantó, porque esto lo escribió en el 70 y Man Economy and State en el 67 o así, lo adelantó, se adelantó a eso porque lo escribió y lo analizó antes de los primeros artículos de Tulloch y Bucana. Bueno, bueno, esto, vaya clase, madre mía. Y todo esto está en el libro, tremendamente, vamos, muy exhaustivo, es una delicia y además con ese estilo que tiene Rothbard tan claro de escribir, que es que es una maravilla de lectura. Oscar, te propongo, son ahora casi menos 10, vamos a hablar con el público, a recibir las preguntas de casa, de los amigos estarán en YouTube. Yo tengo aquí más preguntas para ti, pero bueno, enciendo el teléfono, me pasan los compañeros las preguntas y aquí ya voy diciendo quién tiene la primera pregunta para Oscar acerca de poder ir mercado, intervención, mercado libre y todo lo que estamos aquí debatiendo. Adelante, levantan la mano, damos el turno de pregunta al micrófono y lo hacemos. ¿Nos anima nadie? Aquí, perfecto, en la segunda fila tenemos la primera. Un momentito que llegue al micrófono para que lo oigan desde casa y se capte bien el sonido. Hola, enhorabuena por la charla. La pregunta viene por una noticia que acaba de salir, que en Holanda parece que van a probar una pastilla para el suicidio. Y, por ejemplo, en este campo que es la salud mental, se supone que es uno de los campos en los que el Estado valida su éxito social, que es protegiendo a la gente. Si a los depresivos que quieren suicidarse no existiera una red de apoyo pública en este sentido, habría más suicidios, habría menos bienestar público. Es una de las críticas que se suele hacer. O sea, por la idea de que si no existe la atención estatal a esa gente, de que estaría en una peor situación. Por ejemplo, o que se permitiera suicidarse sin que hubiera ningún perjuicio o que te internaran si sobrevives. Bueno, en cuanto a lo de que se permita suicidarse, creo que es difícil controlarlo. O sea, creo que aunque se intentaran poner leyes para eso, no sería muy eficaz. Pero, en cuanto a eso, Rothbard no lo trata, en parte porque eso es también un elemento de juicio, de valor, de si se puede permitir la eutanasia o el suicidio o así. Es más de filosofía moral en este sentido que de análisis económico. Pero, en relación con eso, a mí me gusta un autor también que se llama Thomas Sass, que era un psiquiatra, y que hablaba de esos problemas y que lo que decía precisamente era que tenía que existir libertad por parte de los individuos y no que haya una organización concreta que determine, primero, cuáles son los estándares de lo que se considera sano y loco y cuáles son los estándares de que se considera tratamiento adecuado. Y, en ese sentido, sería exactamente el mismo elemento. Tendría que ser un sistema de mercado libre, un sistema de libertad en el que la gente escoja cuál es la forma de tratamiento que quieran. Y, si hay demanda de esas formas de tratamiento, obviamente va a aparecer gente que esté dispuesta a darla. Mientras que, cuando lo hace el Estado, no es un gran servicio. Tiene todos los problemas que trae aparejado la intervención estatal. Más o menos es también como la intervención en el sistema de salud. Por ejemplo, si el precio que ponen es un precio que está por debajo de lo que estaría en un sistema de mercado, habrá un sobreuso de ese recurso. Va a haber más gente que lo quiera usar del recurso... Como atención primaria. Por ejemplo, sí, o camas en hospitales, o como los atascos en el espacio público. Y, en el caso de retirar la responsabilidad de una persona, que no fuera... Normalmente, pues, lo hace el Estado, petición de una familia o algo así. Pero, ¿quién le podría quitar a una persona su responsabilidad penal o legal? Sí, obviamente, eso dependería de cómo... Dices en un sistema que fuera de libre mercado. Sí, un sistema anarquista. Claro, un sistema anarquista. Bueno, primero hay que decir que es imposible predecir cómo sería ese sistema, porque no soy rapel, no tengo yo así para poder decir. Si no, estaría cayendo, además, en la misma falacia del planificador central, que sabe cómo sería todo. Pero, de manera sintética, se podría decir que, primero, que dependería del sistema legal que estuviera establecido en una zona concreta. Porque no habría un único sistema legal o un único sistema de leyes. Habría múltiples sistemas de jurisprudencia que estarían en competencia. Y habría distintos... Algo parecido a lo de Elinor Ostrom, que habla de sistemas policéntricos, en el que hay distintas instituciones que son encargadas de generar normas y formas de resolución de conflictos. Entonces, dependería de ese sistema que se estableciera en una zona en concreto. A lo mejor sería de una manera consuetudinaria o habría un sistema de jueces que podrían determinar que una persona no tiene capacidad para... Que no está actuando de manera racional o que no tiene capacidad para ser responsable de sí mismo, como fuera. Muchas gracias. Muy bien. Tengo una pregunta que nos manda desde YouTube Nori Berea. Te dice, ¿nos podría dar un ejemplo de una intervención que tenga buenos resultados? No. No sé por qué me imaginaba esa respuesta. ¿De verdad? ¿Ninguna? No. No hay una intervención que pueda... Se puede decir que hay intervenciones que tienen resultados menos negativos que otras. Menos perjudiciales. Pero no hay intervenciones. Es como decir, si puedo dar un ejemplo de una violación que tuviera buenos resultados. O de un asesinato que tuviera buenos resultados. Pero vamos a ver, por ejemplo, y ahora me voy a poner yo aquí de abogado del diablo. Impedir, por ejemplo, el trabajo infantil. No me digas que eso no... Sí, te digo, sí. Pues ya me dirás. Impedir el trabajo infantil no es algo que tenga consecuencias positivas. Entre otras cosas, primero, porque de manera parecida a lo del salario mínimo, la desaparición del trabajo infantil no ocurrió por la legislación estatal. La desaparición del trabajo infantil ocurrió por el crecimiento económico de los países que permitió que hubiera sectores de la población que pudieran ser... que no tuvieran que trabajar. ¿Exentos de trabajar y poder ir a la escuela a formarse? Exactamente. El hecho de que si un país o una economía no tiene los suficientes recursos, es pobre, por poner leyes que impidan a los niños trabajar, no se va a mejorar la situación de esos niños. Lo que se va a hacer es que se impide que aquellos que quieran trabajar puedan hacerlo y obtener más recursos para las familias. La desaparición del trabajo infantil es un proceso gradual que va parejo al crecimiento económico y ese proceso requiere de libertad. Entonces, prohibir el trabajo infantil es, aparte de ineficiente, es también absurdo. La desaparición ocurre de manera natural y, por otra parte, también es la idea de que el trabajo infantil es necesariamente malo porque se imaginan que es a un empresario ahí dando latigafos a los niños. Obviamente, eso no lo defiende nadie. Pero, eso, insiste mucho el profesor Bastos de que esa idea viene mucho de la idea moderna de la infancia como un mundo de piruletas y de felicidad así en el que los niños están como de Peter Pan y la idea que existía de infancia anteriormente era una idea de que los niños son seres adultos en potencia que tienen que aprender o tienen que llegar al sentido de responsabilidad y de personas de la persona completa que es lo que se espera de un ser adulto y en eso tenía un factor muy importante el trabajo en el que aprendían además habilidades y en el que ganaban dinero para la familia mejoraban la situación de la familia y aprendían sentido de la responsabilidad y otros elementos beneficiosos y eso es bueno para países del tercer mundo por ejemplo que están ahora en un proceso similar al que existió en Inglaterra en la época de la revolución industrial otra pregunta aquí en la sala ¿quién tiene otra pregunta para Oscar? o te lanzo una de aquí de Youtube pues venga vamos con otra también de Nori Berea que te pregunta te manda un montón dice ¿qué hace falta para que estos conceptos que entiende cualquier aldeano los entiendan los políticos? los políticos ya los entienden perfectamente los políticos lo saben perfectamente todos los políticos saben cuáles son los efectos del salario mínimo no hace falta ir a decírselos ahí no hace falta ir a porque obviamente esto ya no es praxología esto es lo que voy a decir de ciencias políticas y una interpretación lo que yo creo es que a un político no se le va a convencer leyendo la acción humana o leyendo Poder y Mercado o leyendo los libros de Henry Haslitt o lo que sea no es como si fueran ignorantes que desean el bienestar de la gente pero que no tuvieron la oportunidad de ilustrarse entonces si le llegas y le dices no ves los efectos y entonces ahora veo la luz ¿qué hice con estas medidas? no, saben bien cuáles son los efectos pero lo que les interesa a los políticos son obtener el poder aumentar el poder mantener el poder y mientras las acciones que realizan a cabo les permitan eso obtenerlo aumentarlo mantenerlo entonces no va a haber problema solo hay problema para lo de salario mínimo si la gente empieza a estar en contra del salario mínimo por ejemplo dicen que se han manifestado los agricultores de Extremadura porque de repente les hace muy caro el reclutar mano de obra a esos precios para recoger la cosecha y han venido a Madrid a protestar pero yo creo que el gobierno ha dicho que no que no es por eso por lo que no pueden pagar no sé parece que les quitan la razón y hay agricultores que dicen no, no es que a 950 euros no puedo contratar a gente pierde dinero sí, sí pero mientras a un nivel general no suponga una penalización política no suponga la posible pérdida de elecciones o la pérdida del poder entonces no hay no hay problema por tomar medidas que vayan a ser perjudiciales para la gente mientras la gente no sea consciente de que esas medidas mientras la gente piense que son medidas que les van a beneficiar entonces no hay problema para los políticos pero los políticos saben perfectamente en la mayor parte de los casos cuáles son las consecuencias de las acciones que toman otra pregunta ensada para para Oscar ¿no? pues te lanzo otra más dice George Daniel no sé si se pronuncia así o George Daniel no sé dice te pregunta ¿cuál sería la solución entonces a los precios de los alquileres cada vez más caros ha hecho usted que establecer un precio máximo solo empeoraría la situación? yo creo que de esto ya hemos hablado pero bueno insiste ¿cuál es la solución entonces? la solución si son muy caros en Barcelona o en Madrid que nadie puede vivir en el centro en la Puerta del Sol o en la Latina a lo mejor o en los barrios de Barcelona ahí la gente también hay un problema porque cuando la gente habla de los alquileres solo lo ve desde el punto de vista del que quiere alquilar no lo ve desde el punto de vista del que es propietario del piso porque hay que verlo también desde ese punto de vista porque tiene uno que fijarse solo en lo que quiere así la persona que quiere alquilar y no la persona del propietario del piso porque entonces él está forzando a un propietario que tiene un recurso que es suyo que lo ganó honestamente si no obviamente no tendría relación con esto pero que ganó que se esforzó que ahorró lo que sea y se le fuerza a utilizar ese recurso de una manera que él no quiere hacer y además económicamente es perjudicial porque eso evita que los recursos se utilicen en la dirección más adecuada si hay por ejemplo un barrio que se vuelve los alquileres más caros eso refleja el aumento de la demanda de ese barrio por determinadas consecuencias por determinadas razones entonces el hecho es que permite los precios están dando información sobre eso y es lo que permite que los recursos se vayan a utilizar de la forma que resulte más eficiente ir contra el establecimiento de los precios implica necesariamente que se pierda esa información y que dejan los recursos de asignarse de manera racional vale yo te escucho te entiendo pero te digo pero no tienen derecho los mayores las viejecitas los ancianos a vivir en el centro de Madrid en su piso de la latina o cercano al rastro y tener su supermercado su tienda toda la vida es que les estamos echando de los centros porque claro suben tantos alquileres que no pueden pagarlos y la gente los alquila ahí a leer BNB o no sé qué historias y claro es que no tenemos derecho a tener centros que parezcan ciudades digo ciudades que parezcan centros de ciudades que parezcan sitios donde la gente vive en lugar de parques temáticos para turistas sí desde luego que tenemos derecho a eso pero va a depender del uso que los propietarios quieran hacer de esos recursos y en muchos casos también el aumento de los precios depende del control urbanístico y de las normas urbanísticas impuestas por los estados o impuestas por ayuntamientos o por otro tipo de administraciones o sea que no es un asunto de libre mercado pero en cuanto a los alquileres en concreto si los dueños o los propietarios quieren ponérselo así para lo de BNB yo no veo cuál es el problema de que lo utilicen así puede que yo no esté de acuerdo con eso pero eso significa que entonces yo tendría la capacidad para imponer mi criterio sobre todo el mundo sobre el resto de todos los propietarios es lo que estoy yo deduciendo de escucharte digo entonces estamos aquí planteando que por X intereses o por X preferencias el Estado comienza a perseguir no fines económicos sino fines no lo sé de construcción social de ideales de ciertas personas porque efectivamente tú dices sí tenemos en cuenta el ideal del que prefiere que el centro de Madrid sea una zona de residencia pero no tiene en cuenta los ideales de los caseros de los propietarios que quieren alquilarlo a quien más caro se lo pague pero utilizamos al Estado para que haga un modelo de sociedad según mis preferencias tenga sentido económico o no respete la propiedad privada del propietario o no y cuál de los dos es más ley de la jungla que acusan al mercado de ser ley de la jungla cuando el mercado se basa en que tiene que haber respeto por la otra persona respeto por la propiedad de la otra persona y acuerdos voluntarios y cuando el Estado se basa continuamente en la imposición de un criterio arbitrariamente escogido y en la agresión a la propiedad entonces me pregunto yo cuál de los dos es la ley de la jungla porque se ve más que es el león o el gorila o quien sea el rey de la jungla el que usa la fuerza para imponer lo que sean sus criterios como por ejemplo los criterios estéticos que diga el Estado que tiene que tener por ejemplo que no se puede construir de una determinada manera porque eso atenta contra la estética más preguntas yo tengo otra para ti a ver oigo aquí muchos argumentos de tipo económico que vale que tienen sentido pero en la vida no es todo la economía y a la hora de elegir una sociedad o la sociedad que queremos no sé a los a los que defendéis el libre mercado vale y entiende que estoy aquí jugando interpretando un papel no os importa la ética no sé la moral lo que lo bueno o lo mejor sí sí desde luego sólo el dinero y sólo defender la propiedad encima del que tiene para pagársela bueno si sólo les preocupara el dinero aquellos que defienden el libre mercado Rothbard no lo hizo muy bien porque no ganó mucho dinero porque de hecho estuvo dispuesto a renunciar a ganar mucho dinero por defender el libre mercado así que no puedo encontrar mejor ejemplo de comportamiento ético de comportamiento de persona que estuvo dispuesta a sufrir un coste un coste en términos de prestigio académico y de recursos que podía obtener por defender unos ideales y lo que Rothbard defendía era la idea de que la gente tiene que ser libre para buscar sus propios intereses que eso es lo que consiste la verdadera un verdadero sistema ético y en cuanto a críticas que se le hacían lo que insistió en este libro porque luego tiene otros en los que plantea una visión ética más más o sea más de valores en este libro lo que hace exactamente es criticar una serie o desmontar una serie de críticas éticas que se hacen al libre mercado demostrando que son conceptualmente imposibles y que por lo tanto son absurdas y no constituyen críticas adecuadas del libre mercado como por ejemplo en cuanto a lo de que el libre mercado fomenta la desigualdad y de que hay que buscar la igualdad lo que demuestra es que la igualdad es un concepto absurdo que no puede ser aplicado al campo de la sociedad humana y de las relaciones humanas y que por lo tanto no sirve como crítica al libre mercado también otras críticas como por ejemplo la idea de que el libre mercado conduce a los ciclos económicos si se sabe a través del estudio de la economía que en realidad los ciclos económicos están provocados por la manipulación de la oferta monetaria por parte de los bancos centrales esa crítica pierde todo sentido contra el mercado y eso es lo que hace Rothbard aquí pero Rothbard no en este libro pero en otros era defendía la moral al contrario que Mises que Mises era utilitarista decía que no había valores morales objetivos que lo que dependía era lograr el mayor bien o la mayor satisfacción para el mayor número posible de gente Rothbard tenía una moral objetiva decía que existían cosas que eran moralmente buenas y otras que eran moralmente malas de manera objetiva y defendía eso y entre esas cosas que son moralmente buenas son precisamente las transacciones económicas voluntarias que se dan en el libre mercado te lo digo porque muchas veces creo que a los defensores del libre mercado se les critica eso que su defensa sea puramente económica y no ética ni moral entonces creo que no está de más crítica justa porque no es únicamente defender que el libre mercado es también más eficiente porque yo estoy de acuerdo con una cosa que dijiste antes si el libre mercado fuera más eficiente pero fuera injusto intrínsecamente injusto yo estaría contra el libre mercado es más importante ese sería el criterio utilitarista que no nos valdría en este caso sí sí y a Rothbard tampoco le valdría el libre mercado según Rothbard lo cumplen las dos condiciones de ser un sistema que es éticamente justo y además económicamente eficiente Rothbard tampoco estaría en contra de una sociedad que se organizara de manera voluntaria así que un sistema comunista como por ejemplo una comuna o un kibbut mientras no fuera no hubiera agresión mientras no fuera forzada mientras hubiera libertad él no estaría en contra de que se organizaran de ese sistema lo importante sería entender cuáles serían las consecuencias económicas de ese sistema es decir no se puede esperar poner un sistema comunista así como una tribu y que vayan a aparecer iPads o que vayan a aparecer edificios grandes o coches no van a vivir como van a vivir pobres pero moralmente estaría perfectamente sería posible mientras no sea obligatorio impuesto que interesante otra pregunta en sala aquí en la primera fila mientras te llega al micrófono voy a hacerte yo otra que nos manda Andrés Matías dice es una pena que Rothbard no escribiera el tercer volumen de la historia del pensamiento económico de la que hablábamos al principio pregunta ¿crees que hay algún libro algún libro que se pudiera asemejar a ese tercer volumen que no se llegó a escribir? bueno está otro un alumno de Rothbard Josef Salerno acabando ese ese volumen o por lo menos la idea que yo tenía era que estaba encargado él de realizar el tercer volumen de la historia del pensamiento económico desde un punto de vista austríaco así que espero que en algún momento del futuro que Salerno pueda publicar esa obra y si no hay hay otros hay otros pero no no en mi opinión no de la misma calidad que que la obra de Rothbard me permites hacer una recomendación porque a mí se me viene a la cabeza Andrés Matías yo te recomiendo un libro que tiene su historia y que también está relacionada con Rothbard que es el libro The Making of Modern Economics de Mark Skousen que está traducido en español en un editorial y que tiene su historia porque según comenta Skousen en el prólogo Skousen fue el que el que encargó a Rothbard la historia que luego él escribió en dos volúmenes desde la economía desde la perspectiva austríaca Skousen le pidió un libro Rothbard se eternizó no lo entregaba nunca no lo entregaba nunca y Skousen acabó escribiendo el libro que le hubiera gustado que Rothbard le escribiese pero al que no terminaba nunca y es un libro que va desde no sé desde Adam Smith me parece hasta hasta Samuelson y economistas recientes contemporáneos y repasa todo y completa toda esa historia que dejó inacabada a Rothbard ese libro lo recomiendo es un libro muy grueso pero está muy bien no tiene la profundidad del de Rothbard pero ese panorama completo lo da Rothbard tenía no lo de escribir así panfletillos pequeños no le iba le iba por escribir si no si no eran mil páginas no valía la pena porque Bank Economy and State en principio también iba a ser que fuera algo así condensado pero acabó siendo pregunta de estas que son pregunta para el talón de Aquiles y ahora bueno venga tú primero que tienes el espectro del poder en la mano venga dale vale no es bastante breve la pregunta la LGT tiene alguna justificación de existencia quiero decir licencias para la conducción para personas que se garantice un mínimo para que no hagan daño a otras personas por una falta de conocimiento o por ejemplo el control controles aleatorios para conductores ebrios o de drogas y cosas así tiene algún tipo de justificación de su existencia la DGT para que no lo conozcan los no españoles es dirección general de tráfico tiene justificación o sea si puede ser considerado como algo bueno sí exactamente o eficaz así no no tiene justificación para ser considerado como algo necesario primero porque parte de la misma idea de que es la única manera de controlar el hecho de que no haya accidentes o que no haya problemas en un sistema que fuera de libre mercado existirían también normas pero esas normas estarían puestas por aquellos que fueran los propietarios de las carreteras porque las carreteras no serían de propiedad estatal serían de propiedad privada te pregunto mira Nuria Grulla te pregunta quién construiría y mantendría las carreteras hacia los pueblos pequeños en ese escenario del que tú hablas empresarios privados de hecho por ejemplo en Gran Bretaña no muy antiguo de hace cinco años así en el que una persona estaba harta de los atascos que había en la carretera por la que iba a su casa y decidió él construir una carretera empleó él invirtió para construir esa carretera para llegar él solo hasta su casa una especie de salida y vio que había demanda y empezó a poner un peaje para cobrar por el uso de esa carretera y en menos de seis meses estaba empezando a recuperar ya la inversión que realizara pero obviamente el Estado le expropió porque era una demostración clara de que el Estado no hace falta para construir obras públicas y eso no se puede permitir en la revolución industrial todas las obras públicas o todas las obras públicas todas las carreteras y los medios de transporte aparecieron de manera privada por iniciativa privada primero con la revolución de los canales después con la revolución de los caminos con nueva aplicación de nuevas tecnologías y después con la del ferrocarril es decir que no hay ninguna razón para que aparezcan carreteras o otro tipo de bienes ahora que son obras públicas de manera privada de hecho se hace mejor si no no hay más que ver el fracaso de las autopistas radiales en Madrid no va nadie y las cierran y luego no se va a hinquecer con ellas Oscar son ahora y cuarto hay alguna pregunta más perfecto venga cerramos con una pregunta del público bueno aquí me siguen llegando preguntas de los amigos de Youtube en fin adelante con no sé si en el libro habla de la seguridad social sistemas de pensiones si hablan que opina el autor y si no tu opinión por favor si si habla en parte de eso habla también de por ejemplo lo de la seguridad social de quién es el que le paga realmente de si son los empresarios por ejemplo los que lo pagan o si son los trabajadores y de que en realidad es un impuesto al salario porque son los trabajadores el empresario lo único que hace es trasladar ese impuesto al trabajador el trabajador tiene que pagar eso y entonces el efecto es que va a cobrar un salario menor entonces si que habla de eso al hablar de los efectos de los impuestos y en mi opinión en mi opinión va a ser no o sea creo que supongo que puedes imaginar cuál es mi opinión no debería no tiene que existir y en cuanto a lo de las pensiones las pensiones tienen que aparecer como aparecieron que fue de manera privada por ejemplo en el sistema de o el sistema de salud el sistema de pensiones o de seguridad social el sistema de pensiones que había en Gran Bretaña atendía a 9 millones de personas había 9 millones de personas antes de que el Estado se hiciera cargo de él y las pensiones públicas aparecieron por ejemplo en Gran Bretaña no porque en Gran Bretaña en Alemania que aparecieron así en la época de 1870 con Bismarck y Bismarck ese es un ejemplo muy bueno porque hay registro histórico de cuál fue la intención del político al hacer ese sistema no fue ayudar a la gente él dice que era para hacer dependientes a los trabajadores del Estado porque si una persona dependía de una renta o dependía de una pensión o dependía de privilegios concedidos por el Estado obviamente iba a defender al Estado y no iba a volverse en su contra entonces lo hizo con la intención de volver dependientes a la gente y en relación con eso de lo del Estado de Bienestar un autor que a mí me gusta mucho aunque no sea austríaco es Thomas Sowell que demuestra los efectos perjudiciales del Estado de Bienestar en Estados Unidos y especialmente para poblaciones que se consideran así vulnerables como la población de negros en Estados Unidos que fue precisamente el Estado de Bienestar el que erosionó y destruyó a la comunidad negra en América Oscar ¿nos puedes recomendar un libro de Thomas Sowell que acabas de citarle alguno que te guste o de otro autor? Me gustaría recomendar uno de un economista austríaco nuevo pues venga que se llama Per Bailum y que me gustó mucho que es The Problem of Production o A New Theory of the Firm no estoy seguro del título pero es el primer libro que publica y que es de análisis de estructura de la producción y de la especialización y de la función de la empresa y de por qué las empresas aparecen y existen y cuál es la función que cumplen ¿y alguno en español? y un poquito más de nivel más de introducción para los amigos que nos ven y que quieren iniciarse de introducción creo que el libro de Henry Huxley de la economía en una lección es uno de los libros así introductorios que son más amenos de leer y más entretenidos y que estaría muy bien también y si no el libro de Jordi Frank Parella Economía que es un manual de bachillerato ese también es muy buen libro para introducirse el primer manual que yo conozca de enfoque austríaco de economía aprobado para impartirse en bachillerato y supervisado por el profesor Huerta de Soto una maravilla de texto bueno voy a repasar para volver al libro de Rothbard el índice es que habla de control de precios de control de productos licencias estándares de calidad patentes servicio militar trabajo infantil leyes antitrust los impuestos que no hemos hablado de impuestos impuestos progresivos impuestos sobre los salarios lo que preguntaba nuestra amiga aquí la seguridad social impuestos a la propiedad impuestos a la riqueza el patrimonio tenemos también los subsidios la bueno es que y luego la ética antimercado el problema de las decisiones inmorales la igualdad imposible la seguridad de lo que no hemos hablado defensa policía eso lo puede dar el mercado libre o tiene que entrar al estado con sus ejércitos armamento eso para otro día caridad y pobreza la vuelta a la ley de la selva el materialismo egoísta todos estos temas que aquí solamente hemos esbozado y apuntado están tratados exhaustivamente en este fantástico libro que se lee muy bien como todo lo de Rothbard y que desde aquí recomendamos y Oscar nosotros también publicamos libros yo tengo que confesarles que al principio antes de empezar a grabar le digo ¿te gustará alguno de estos de política y economía que tenemos con el Juan de Mariana en la colección blanca? y se ha ido por los de inversión me ha despistado y me ha dicho venga yo quiero el de Francisco García para MES me gustaría tenerlo y digo pues mira te lo voy a regalar Oscar Invitiendo a largo plazo es el libro del impulsor y fundador de Value School es una descripción muy sincera muy personal de la vida de un gestor de inversiones que ha ganado mucho dinero haciendo ganar dinero a sus partícipes que de eso se trata amante de la economía austríaca un capítulo de resumen muy bien de lo que los autores como Rothbard defienden muy bien explicado y toda su aventura desde que empezó a invertir hasta el año 2014 aquí viene todo contado con un montón de consejos aquí vas a conocer muy bien a Francisco García Parames esperamos que lo disfrutes magnífico muchísimas gracias de nada a ti gracias por venir aquí a Value School y a todos ustedes por venir a escuchar a Oscar a hablar de poder y mercado de Murray Rothbard en el mes del mercado les espero en Value School la semana que viene para hablar no del mercado sino del origen de la creatividad y las buenas ideas con Jesús Alcoba y el nuevo libro que ha publicado hasta entonces muy buenas noches